Soy Fray José Contrán, soy de Italia. Son 46 años que estoy por acá. Se ve la necesidad de parte nuestra de los frayles, viviendo, viviendo el Evangelio, sintiendo la parábola del buen samaritano, a donde Jesús invita a que estemos atendiendo a los más necesitados, pues nuestros frayles, a imitación del santo hermano Pedro, de San Francisco y de tantos otros, sentimos la necesidad de estar con los últimos. Estos no tienen manos, tengo que ser sus manos. Estos no tienen pies, tengo que ser sus pies. Estos no tienen familia y tengo que ser como su familia. Y ellos lo experimentan y uno se siente muy agradecido. Hay tantas obras y tantas posibilidades y tantas necesidades a nuestro alrededor. Esta es una y gracias si nos unimos, si unimos fuerzas, si unimos manos, podemos hacer más. Pero si no pueden aquí, el Señor necesita ser apoyado en tantos otros ambientes. Este para nosotros es una gracia poder invitarles, animarles y asociarnos y acompañarnos juntos para hacer algo mejor para nuestra Guatemala necesitada. Gracias. 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 Gracias.